Muy buenas a todos familia, ¿qué tal estamos? Espero que todos estéis muy bien, yo también estoy muy bien y hoy, si señores, habéis visto en la miniatura y en el título, voy a enseñar mi colección completa, casi completa de camisetas para este verano 2020. Marcas como Supreme, Aaron Preston, Carhartt, Palace, Noah y muchísimas más. También tengo un montón de Uniqlo por cost. Así que estad atento a todo el vídeo porque puedes coger muy buenas ideas de qué camisetas te puedes comprar, qué marcas, qué colores para este verano. Ya somos casi 100.000 suscriptores en YouTube, solo quedan 2.000 y pico para llegar a los 100.000 y ya dije que cuando lleguemos a 100.000 voy a hacer un sorteo para todos vosotros, un sorteo mundial. Hoy no me enrollo más, tengo muchísimas camisetas que enseñar y eso que voy a enseñar solo el 80% más o menos de mi colección de camisetas porque ya sabéis que estoy de mudanza y tengo muchas en cajas y no he conseguido llegar a cogerlas. Quería sacar el vídeo ahora porque es temporada de lucir camisetas ya que estamos al principio del verano que si tenemos en este vídeo más de 4.000 likes prometo que en cuanto haya terminado con la mudanza grabo mi colección de sneakers y te recomiendo que te quedes a ver el vídeo porque por medio del vídeo hay una cosita que te interesa mucho. Empiezo con palas que no es mi mayor fuerte pero sí que tengo algunas muy guapas. Primero tengo esta de palas color blanco que en la parte de atrás pone palas London. La siguiente de palas es de este color muy veraniego y es la más graciosa de las que tengo. Tiene su historia, tampoco voy a entrar en la historia de las camisetas. Tiene aquí también el Trifert mítico de palas. La siguiente camiseta de palas es una de mis favoritas en mi colección. Es la de Love Triangle. Me gusta el gráfico, es un gráfico grande con el Trifert en medio. Seguimos con una camiseta de palas que me parece brutal. Tiene aquí el Trifert en terciopelo. No es serigrafía normal sino que es terciopelo, tiene textura y en la espalda tiene los brazacos. Cambiamos de marca, vamos ahora con Supreme y después os digo que hay muchísimas marcas más de streetwear. Empiezo con la de las swimmers, la de las nadadoras que tienen el Supreme en el traje de baño. Aunque sea negra, el colorcito del gráfico está bastante bien para el verano. La siguiente de Supreme es la de The World Report. Es de mis favoritas. Esta es la parte de adelante, pero la parte de atrás tiene las firmas y también tiene un box logo. Siguiente tenemos la colabo con Antigiro, que es la del Papa. El Papa tiene un box logo. Ahí todo high-pist, el Papa. La siguiente es otra colabo muy fresquita para el verano de Supreme con Sand Heights. En la parte de atrás tiene el Supreme. Este gráfico me gusta mucho porque tiene como un efecto de purpurina que no sé si se ve en cámara. Esta es de las mejores. Triple colaboración entre Undercover Supreme y Public Enemy. No me digas que esto no es una buena colabo. Esta camiseta está guapísima. La primera camiseta de Supreme que me compré, la primera vez creo que estuve en la tienda física en Londres. Tiene esto aquí. Es la Lagoon Tee. Y en la espalda tiene lo mismo en grande con el Supreme. Siguiente tenemos la camiseta de la Mona Lisa en color gris. Gráfico rojo. Aquí pone Supreme. La siguiente, una que me encanta para el verano. Es súper fresco este color. Súper fresh. Es la TBT. Y en este caso es de este color amarillo fuerte. Me mola mucho este gráfico de la televisión peluda con el box logo en medio. Siguiente. Colaboración de Supreme con Scarface. Aquí tenemos la Split Tee con el Supreme. En la espalda tenemos todo este párrafo con el pequeño box logo. Seguimos con la misma colaboración. En este caso, otra camiseta. La Sour Tee. Parrafada y pequeño box logo en la espalda. Otra colabo muy guapa, por lo menos para mí, es la camiseta colaboración de Supreme con Jean Paul Gaultier. Que tiene el box logo más grande que un box logo normal en blanco. Y me parece que es una camiseta que también va con todo. A mí me mola mucho. La he usado bastante y estoy muy contento con ella. Seguimos con otra camiseta de Supreme. En este caso de color gris. Y es la del colgante. Vemos a la chica con la boca abierta y el colgante de Supreme. Otra de mis favoritas es esta. La Diamond Tee de Supreme. Que tiene esa S con diamantes y el Supreme en color azul. Esta camiseta es una de esas que compré porque me hizo gracia. Al igual que la de la televisión, la de la silla. Que por cierto, salió la silla a la venta. Creo que es la única de color rojo de Supreme que tengo ahora mismo. Seguimos con otra de color negro pero que el gráfico es bastante animado. Se llama la Supreme Friends. ¿Vale? La amigos. La camiseta de los amigos. Que tenemos aquí los animalillos. El Supreme en rosa. Y el Supreme aquí del revés. Pues mira, sí que tengo otra camiseta de color rojo de Supreme. Que es la Abstract Tee. La camiseta abstracta. Ahora vamos a pasar a ver mis camisetas de Cos. Empezamos con la colabo de Barrio Sésamo, Cos y Uniqlo. ¿Vale? Primera de la colección. Seguimos con una de color blanco. De las más recientes que salieron. Que es el companion con los companion babies en brazos. Sigo con otra de Barrio Sésamo, Cos y Uniqlo. En este caso todavía no la he usado. Y va a quedar bastante bien este verano en algún outfit. Sobre todo el color azulito. Me parece brutal. Voy a ir pasando rápido estas porque tengo muchas. Tengo también esta. Y la tengo todavía sin estrenar. La Dissected Tee. Que también. Es que estoy diciéndolo mucho con estas. Pero esta también es de mis favoritas. ¿Vale? Y calidad también para el precio. Buenísima. Hay esta. Esta tiene que estar en mi top 3 camisetas de Cos. Es una de las más viejas que tengo. Tengo un par que siguen en la bolsa. Como esta. De este color. Como rosita peach. Y también tengo en bolsa esta de aquí. Que la camiseta también está muy chula. En este color. Como azul. Es un azul raro. Otra de Barrio Sésamo, Cos y Uniqlo. En este caso el Cookie Monster. Otra de las viejas. En color oliva. Tiene bolsillo. Y en el bolsillo tienen las dos X. Tan características de Cos. Y el gráfico de la espalda. Sutil. Pero precioso. Me encanta. Esta es de mis favoritas también. Y encima no se ve muy a menudo como las de los últimos años. Esta es la que he reventado sin ninguna duda de Snoopy Cos. Que no la quiero enseñar de cerca. Porque es que está amarillado y todo. Y también esta también está bastante reventada. Que también es de la colabo con Snoopy. Ahora voy a cambiar un poco y voy a enseñar camisetas de marcas variadas. Primero tengo una de Nike. Que es colaboración con el tatuador Lugosis. La marca NOA. Que ya sabéis que me flipa. No tengo demasiadas cosas de la marca. Me gustaría tener más. Pero bueno. Poco a poco. Que tampoco es barato. La misma. Pero en color gris. Con la letra en azul marino. La siguiente es de manga larga. De NOA también. Es amarilla. Es la de... De una cosa que tampoco quiero hablar de ello en YouTube. La siguiente es preciosa. NOA. Es un color rosita pastel. Muy bonita. Es la de Taff Gang. Seguimos con una camiseta que me enviaron los chicos de Staff. La marca de Barcelona. Lo curioso de esta camiseta es que el gráfico cambia de color con la temperatura. A ver si os lo puedo demostrar ahora mismo. Aunque ya hace mucho calor. Pero a ver ahí con los dedos si le doy un poquito de calor. Ahí veis que ha cambiado. Seguimos con una de las camisetas más caras de mi colección. Una de Aaron Preston. Con el mítico gráfico. Con las aves. Muy colorida. Color negro. Va a dar bastante calor en verano. Pero el gráfico sigue siendo bastante fresquito. Sigo ahora con una marca clásica. Quien no conoce la marca Carhartt. Voy a seguir con una de las mejores colaboraciones de Guess. Es la colabo con A$AP Rocky. Con los bordados aquí. Con los símbolos del dólar. Bastante buena para el verano. La pillé en rebajas en Guess cuando estaba de vacaciones en Canarias. Nunca se me va a olvidar porque en Londres la camiseta esta se estaba revendiendo por más de retail. Y yo en Canarias la compré en rebajas. Una camiseta que me costó solo 4 libras. Que serán unos 5 euros. Unos 6 dólares americanos. Color morado. Y es de esta marca. Tal cual lo veis aquí. No voy a decir estas palabras. Voy a decir SEX Skateboards. ¿Vale? Me mola muchísimo. Y el precio me parece una gozada. La siguiente es una de Uniqlo. Que compré hace poco. Todavía no la he estrenado. No es de Kos ni nada. Simplemente es de Andy Warhol con este gráfico. Otra de las camisetas carillas de mi colección. De esas que duele comprar. Es una básica. Es de Yeezy Season. Concretamente de la Season 3. Es muy buena. No me arrepiento de haberla comprado. Otra que es algo cara es esta de Kenzo. Con todos los bordados. El Kenzo ahí. Las líneas. Me mola mucho esta camiseta. Y también. No me arrepiento de haberla comprado. Y seguimos con una colabo de Tracer. Con Independent Tracks. Seguimos con lo variado. Y tenemos una de Stussy. O Stussy. En este caso de Stussy Sport. Que tiene todo el rollito de una camiseta de manga larga de motocross. Con el número en la espalda. Con un montón de gráficos también en las mangas. Una básica. Adidas Originals. Con el logo. Camiseta blanca. Nunca viene mal. Otra de color blanco. En este caso de Jordan. Ahora otra de Air Force One. Que me mola mucho. Porque tiene motitas de color turquesa por toda la camiseta. El Air Force One. Una camiseta bastante veraniega. Que compré en un outlet. Creo que por unos 10 pavetes. Muy barata. Otra de manga larga. Muy chula. Para las noches de verano que refresca un poco. Es esta de la marca Kleist. Ahora vamos con una de Grimy. Grimy. Que está muy muy chula. Esta del elefante jugando a fútbol. Así. En la espalda. Con el graficazo. Me mola bastante. Saludos a Grimy. Por siempre cuidarme con buena ropa. Y sigo con otra de Grimy. En este caso bastante especial. Es como una camiseta de fútbol. De Grimy. Con su parchecito de buena calidad. Con el Infamous aquí en el frente. Tengo esta de Dime. Una marca de ropa de skate. Que está muy guapa. Sobre todo en este color verde menta. Precioso para el verano. De mi skate shop local. De Kachet. Aquí tengo una de Montana Colors. De Barcelona. Tenemos por aquí esta de 64 con el parchecito del corazón roto en medio. Camiseta negra. Nunca falla. Tengo también una de 64 de color naranja. Con este gráfico. Que no le da mucho uso a esta camiseta. Y me la tengo que empezar a poner otra vez. Sigo con una de las más viejas que tengo de 64. También saludos a 64 por cuidarme con toda esta ropa que estáis viendo. Esta es la de Se Vende. Muy rara. Pocas personas tendrán esta camiseta. También soy afortunado de tener esta de la temporada 2018. Que tampoco tendrá mucha mucha gente. Esta que también es especial y cambia con la temperatura. Tiene el logo básico de 64. Y como podéis ver con el calor cambia. También tengo esta de color blanco. Muy veraniega. Con el logo a dos colores. Azul y rojo. Y la más especial. Única en el mundo de 64. Esta tie-dye. Con el 3M reflectante. Sigo con otra marca clásica que ya hemos visto antes. Es Carhartt. Pero en este caso es de las mejores camisetas que tengo. La calidad es muchísimo mejor que cualquier camiseta normal de Carhartt. Mi única camiseta de la marca de Holanda Pata. No es muy especial el gráfico ni nada. Pero tener algo de pata en tu colección de streetwear siempre está bastante bien. Porque es un clásico. De una revista de graffiti de mi zona. Sigo con otra de color negro. De la Grafletics. Tengo otra de Ya No Lllueve Magazine. ACDC. Tie-dye. Siguiente. Otra de mis favoritas vintage tenemos esta. Que compré en un mercadillo o no me acuerdo. De Elvis. Otra a la que le tengo mucho cariño y menos mal que guardo es esta de Rap Solo. Después mi última compra de camiseta vintage fue esta que está brutal. En este caso es de Montana Kans. Que es la Montana alemana. Después esta vintage que me costó 2 euros en una tienda vintage. Pues es esta que tiene ahí sus lobitos y todo eso. Después otra que compré de segunda mano no llega a ser vintage del todo. No es tan vieja. Es esta de padre de familia. Esta sí que sí. No sé por qué pero le tengo muchísimo cariño. Y esta es vintage de verdad. Es esta de Mickey Malote. Que tiene hasta alguna mancha y tal. Pero es que me flipa esta camiseta. Está muy guapa. Otra vintage que tenemos aquí es una de Coca-Cola. Voy ahora con alguna camiseta de mi marca. Estas son las tres primeras que sacamos. Que pone ahora la luna está en mí. Azul. Guapísima. Y tenemos también la de color negro con la luna en morado. Esta de Pokémon colaboración con Uniqlo. Que está muy chula. Sobre todo el colorcito azul muy veraniego. Después también tengo esta de Daniel Arsham. Uniqlo y Pokémon. Triple colaboración. Tengo también la del Trainer. Con su Pikachu ahí atacando. Y después una de mis favoritas sin ninguna duda. Es la de Mewtwo. Acabo de rescatar un par en una caja de la mudanza. Notorious Big. Que está arrugadísima. La tengo que planchar. Pero es que venía a presión en una caja metida. Esta del Pato Donald. Y esta de Mickey Mouse. Acabo de rescatar de una caja de DBS. Otra clásica de manga larga. Que esta es vintage. Es viejísima. Carhartt en color verde pino de manga larga. Nunca puede ser mal. Ahora, como sé que no todo el mundo se puede permitir tener tantas camisetas. Y sobre todo tener camisetas exclusivas. Hoy quiero hacer un sorteo para todos vosotros. Es un sorteo mundial. Puedes participar de cualquier parte del mundo. Lo único. Yo me encargo del envío en Europa. Si le toca a alguien de un país fuera de Europa. Se hará cargo del envío. ¿Vale? Creo que es algo entendible. Yo voy a comprar una camiseta de estas. De COS. Colaboración con Uniqlo. En concreto este modelo. La de color azul. También de decir que el ganador elegirá su talla. Yo se la compro en StockX o donde sea. Y se la envío. Para participar tienes que seguir estos pasos. Primero tienes que estar suscrito al canal. Tienes que dejar like en este vídeo. Y un comentario en este vídeo. Diciéndome cuál ha sido tu camiseta favorita de mi colección. Contactaré al ganador en los comentarios. ¿Vale? Un comentario random. Cogeré y le contestaré en el mismo comentario dentro de una semana después de publicar este vídeo. Es muy simple. Son tres pasos. Suscrito al canal. Comentario y like a este vídeo. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Acuérdate de participar por esta belleza. Un saludo de Sneaker Family. Peace. Peace.